Se me salieron las lágrimas, se me salieron las lágrimas, allí nomás, desde el punto de la octava, allí nomás, en la plaza de Bolívar. Se está llevando a cabo un evento musical, rock por la paz, Colombia, potencia de la vida. Y mientras se sucede ese evento, con buena música de profesionales en el rock, apareció un hombre embriagado, muy embriagado, como espectador. El hombre vende manillas, tejido de hilo con la bandera colombiana y el hombre está sumamente embriagado. Me regaló dos manillas, me dijo, llévale a tu hija, y está muy embriagado. Abraza a la gente, grita, y a mí se me salieron las lágrimas de ver a ese hombre en ese estado lamentable. Como quisiera ayudarlo, como quisiera ayudarlo, pero está demasiado embriagado. Se me salieron las lágrimas, se me salieron las lágrimas de verlo tan embriagado. ¡Ayombe!